Hmm, Merry Christmas, Happy New Year, de parte los Alliance Ya boom, yao, ding dong, ding dong, se me hace el rock flat Ya, yao, ding dong, father babe, Alliance Ha, 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 feliz navidad, me desean los anayos al gueto de Panamá Ha, 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 feliz navidad, otra plena, otro shotín de navidad Ha, 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 feliz navidad, aunque no seas un peladito, prende tu arbolito Ha, 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 feliz navidad, ya son las dos, vamos a celebrar A Santa le pedimos dos, tres regalos, una bolsa de plata, una libra y una prado Un S3, un Playstation 3, una casita en costa del Este Hey, hey, Santa que sopa contigo, tú no te olvides de los lapesillos que del gueto han sufrido Los que en la calle, ellos decidos, de los chacales que piden un billetito Ha, 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 feliz navidad, me desean los anayos al gueto de Panamá Hey, ha, 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 feliz navidad, otra plena, otro shotín de navidad Ha, 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 feliz navidad, aunque no seas un peladito, prende tu arbolito Ha, 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 feliz navidad, ya son las dos, vamos a celebrar Y respecto a los chacales que se encuentran entre las rejas, cojanlo con calma, yo no quiero quejas Si se portan bien, todos van pa' afuera, en la siguiente noche buena formaremos la ponchera En la mesa quiero poner un pavo y un jamón, que Papá Noel me conceda mi petición Que me traiga una polla, que tenga un cocodón, sexy, bonita y que tenga un millón Porque hay fiesta en el gueto, buco, pinta y ribeteo, y todas las pollitas no modelan cachetero Hay fiesta en el gueto, buco, pinta y ribeteo, los frenes le pegaron un cajeo Porque hay fiesta en el gueto, buco, pinta y ribeteo, y todas las pollitas no modelan cachetero Hay fiesta en el gueto, buco, pinta y ribeteo, los frenes le pegaron un cajeo Feliz Navidad, no desean los alayos al gueto de Panamá Feliz Navidad, otro pleno tocho de Navidad Feliz Navidad, aunque tú seas un peladito Feliz Navidad, ya son las doce, vamos a celebrar Feliz Navidad para todos los guetos a nivel nacional e internacional De parte del Beatfather y todos los alayos Feliz Navidad, desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón Tú sabes qué es lo que es todos los DJs Esta Navidad no es sufrida, esta Navidad es época de paz Tú sabes qué es lo que es rantan de bombita, estrellita Tú sabes qué es lo que es Santa, te vieron Te vieron que tienes el trineo parqueado fuera de la mayor Pero no hay mente, tú sabes qué es lo que es tu ambiente DMC el artista, puro tamal de patita y gallina You can play with us Feliz Navidad y próspero año 2013 Alliance, la tropa del pueblo ¡Para! ¡Para!